No necesito nada, nunca haces nada No mami, ya no está, güey A ver, acá está el otro lado No mames, perdón Perdón señor ¡Déjame la chorta! Porque me choca porque cada vez que como pita los Ya, 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 ya Déjalo apretado Vamos, perro Como con, recuerda tu pelea con el guardián Acuérdate de los kakis Pon la música en los kakis Mario ¿Cuál? ¿Qué dijiste? Buena de los carquis Buena de los carquis Es tu problema que te agachas En momentos de acción O saca la cámara una puta madre O chifla ¿Cómo chifló? Ya lo he chiflado Ya se olvidó como... Ahorita que llega alguno de esos... No mames Capito es el de chiflar Capito es el de chiflar Ya me vio Como juguete Ahí Ya me vio Lleva la batalla Mosco Sacaba este capítulo aquí A la verga A ver señor puerco Por cuartagésima vez Ya Ya Usted y yo Estamos hartos De vernos todos los días Ya por favor Pero va a bajarse el otro Pero va a bajarse el otro ¿Cómo no? Esto es metal... Es metal gear este pedo ¿Qué hay ahí? Ambar 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 y flechas Ambar y flechas Ambar y flechas A ver culero No 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 le bajaste Me toqué Me toqué Me toqué Me toqué Ay Está bien pues Intenta Carro del mar Lo mataste No No Activa tu motion entonces Si te gusta tanto A mi no me gusta Nintendo Ya lo dije Ya se haces la alba Y mi culero Ya se haces la alba Y mi culero Ya listo Vete corriendo Ay madre No hubiera pasado eso Se hubiera matado el cerdo Santuario De su qué Ya se te va La tapa de cacerola Ni siquiera es un escudo Es la tapa de cacerola Si Joder O sea ya Ponte otra tapa de cacerola Cabrón No mames Tienes dos tapas de cacerola ¿Ves? Y uno me decían que no iba a servir de nada Véselo Eso hijo Eso 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 señor Ya Házmelo Ya Bien Un tornillo Con los amigos vas a ser el ser más poderoso del universo Bien Vas a ser un dios entre mortales Los cerdos te tendrán miedo J Un escudo de viajero Señor El tenemos en la capa de cacerola El tenemos en la capa de cacerola El de la aguilera Ese, ese ya no se rompe El... No, si se rompe A huevo ¡Gorro del viento! ¡Gorro del viento! ¡Fonte tu nuevo gorro! ¡A huevo! ¡Gorro del viento! ¡Fonte tu nuevo gorro! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pero me defendió todo el tiempo! ¡Tira tu tapa! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay se rompen todo el tiempo! ¡Ay se rompió todo el tiempo! ¡Ay se rompió! ¡Ay se rompió! ¡Y no pasa nada! ¡Ay lo viento! ¡No mames! ¡Y ya te va a acompañar! ¿Y está entrenado? ¡No puedo correr! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Tengo un perro! ¡No le importa que le hagas un perro! ¡Vete! ¿Qué tan difícil es la concesión? ¡Muy difícil! ¡Muy difícil! ¡No tienes las armas! ¡Sé que te las regalarán! ¡Como chiflo! ¡Vete! ¡No! ¡Flechita abajo! ¡No lo hagas! ¡Vete! ¡Te van a matar! ¡Vete! ¡Vete! ¡Derecha! ¡Tengo fuerza! ¡Tu lobito va a morir! ¡Derecha! ¡Sí! ¡Va a morir tu lobito! ¡No! ¡Bueno, guarda! ¡No! 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 ¡Ya va a morir tu lobito! ¡Ya va a morir tu lobito! ¡No! ¡No muerdas! ¡No muerdas! ¡No muerdas! ¡El lobito está en esa burbuja de luz! ¡Yo! ¡Yo! ¡Si es como yo! ¡Va a aguantar! ¡Si es como yo! ¡Si es como tú! ¡Va a morir de un putazo! ¡No! ¡Yo aguantando esas madres, güey! ¡Estaba grabando que yo... ¡No! ¡No! ¡El lobito ya no! ¡El lobito como es un amiibo! ¡Tal vez ya no regrese con eso! ¡No! ¡Me duró muy poco, güey! ¡No! ¡Y no hay manera de llamarlo! ¡Vete! ¡Déjalo! ¡No! 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 ¡No me he exhalado! ¡No me he exhalas! ¡A ver qué lo hicista todavía! ¡Que huyeras! ¡Yo no quiero atacar! ¡Lo mataste! A los cinco segundos de iniciar el capítulo! ¡Y animado! ¡La vida sigue! ¡Lo revivimos! Es que nos preocupamos y siempre rime ¡Oh no mames! ¡No! ¡No! ¡Dejalo! ¡Vete! Si no se va a quedar a pelear No muerdas Se va a quedar a pelear Vete, vete, vete Si no se va a quedar a pelear ¡Ah! Es flotosa Creo que a él le gusta morir ¡Chiflale, chiflale! ¿Cómo le chiflale? ¿Cómo le chiflale? Lo único que sabes pinches hacer Hasta allá puedes llegar ¿Había visto? Hasta allá ¿Y la Cheyena, pa? Ahí está Ahí está el último santuario ¡Ah! ¡A la madre! ¿Cómo me dijiste? ¡No eres entero! Santuario de Gandhi y mueve Pero llegué al santuario de Gandhi ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así en serio? ¡Ah! ¡Ah! Se quedó a dormir ahí ¡Y les damos! ¡Y les damos los 5 segundos de iniciar el programa! ¡Ay, temo! ¡Salimos de aquí! ¿Qué? ¿Ya? ¿Por fin? ¡Salimos de esto! ¿Y sabes qué te va a decir este juego? ¡Puta mundo! ¡Puta! Aquí sin responsabilidad esos güeyes Si saben que esas madres son dañinas Las destruyen, güey ¡No! Es que eran buenas, güey Pero las corrompió este gano Y a las bestias divinas Y a las bestias divinas ¿Por qué nadie pasa de esta esquina? ¡Es... es... 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 ¿Dónde digo Chey? Es... es Cheek ¡Ah, no mames! Acaba de decir... Acaba de decir que era su hija, güey ¡Es su hija y ya está muerto! ¡Me estoy... me estoy tirando la hija del rey! ¡No a la...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese, ese! Y su nariz lo sabe, eh! Me voy a tirar a su hija, señor Señor, ya ha muerto 20 veces Señor... Me voy a tirar a su hija Tengo un pan en la espalda y un gorro de pedazo ¡Ja, ja, 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 ja! Antes de verme como un estúpido Dejame agarrar mis cosas ¡Dónde vas a hacer eso! ¡No mames! ¡Qué hermoso se ve! ¡Vete! ¡Vete! ¡Mira ahí hay un muso! ¡Ya sal de la meseta! Solo que salgas de la meseta ¡Sí! ¡No se acende! ¡El pinche paraglider! ¡Ahí voy! ¡Mire! ¡La salga el limpo! ¡Ahí nos espanté! ¡Por fin ha salido! ¡Ya salimos! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Bienvenido! ¡Leilo! Y ustedes se preguntarán ¿De dónde salió el caballo? ¿De dónde salió el lomo? ¡Ah, pues me saqué la lotería! ¡Me compré un caballo! ¡Es que hay un nuevo! ¡Cambió a mi hija! Es fue lo que puso novedad muchachos Es el milagro del niño Santa me trajo un caballo Es niña Se le cae el flot ¿Tienes algún problema Con que el caballo se allego? El pavallo Pues es que está de terca No quiere avanzar Me está diciendo Mira, yo no voy a subir Así que hazle como quieras Y se pone a llorar A ver, déjame Voy hacia un lugar Yo digo que ya dejemos Se pone atrás Adiós Ya no va a salir de ahí A ver Lobo Déjala El camino de allá, ¿no? Tienes que seguir el tupo El tupo ¡Ay, güey! ¡Híjole! ¡Era con el otro! ¡Ay, bueno! ¡Ay, hijo! ¡Vamos a morir! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Y si me paso! ¡Ah! ¡Te vas a juntar, güey! ¡Ah! ¡Derecha a la derecha! ¡Ah! ¡Ah! Nadie me dijo que se iba a pasar ¿Cómo, cómo, cómo lo quita? ¿No te das cuenta? No mames, pese que estaba su... ¡Amigo! ¡Le estoy pasando mal! ¡He visto puros puercos! ¡Andropomorfos! ¿Tendrás un varo por ahí? ¡No, no vayas a decir! ¡No, no toques! ¡No, espera! ¡No, detente! ¡Detente! ¡No mames! ¡No la muerdas! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Amigos, por siempre en las buenas! ¡De Bob Esponja! ¡A la atalaya! ¡No, no, no! ¡Puedes volar! ¡No sabe mi atalaya! ¡Pero no mames! ¿De dónde? ¿De este? ¿Ya hay algo? ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Oh! 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 ¡Esperen! ¡Yo sé cómo hacer esto! ¿Qué es esto? ¡No, esperen! ¡No sé cómo hacer! ¡Oh! ¡Tu perra! ¿Han visto Gumbang? ¿Va a hacer eso, güey? ¿Han visto? ¡Han visto! ¡Han visto! ¡Han visto! ¡Yo soy el negro! ¡Han visto Blackett! Pues creo que... ¡Ay! ¡Me va a pasar lo que pasa en esos videos! ¡Lo primero que vas a hacer es brincar! ¡Han visto! ¡Ahí está! ¡Ya se fue! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Estamos listos careciendo aire! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No se vio venir! ¡Ay, bueno! Estaba... Podía pasar, ¿no? Todos sabemos que iba a pasar. Listo. ¡Bola de nieve 7! ¿Cómo estás? Bien, vámonos ya. ¡A la verga! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bonito! ¡No! 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 ¡Vete, tú vete de ahí! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, tú vete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame, le llevo esto! ¡Ay! ¡Se levantó! ¡Sparky! ¡Se levantó! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ya sé, wey! ¡Oh! ¡Oh, espé! ¡Oh! 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 ¡Volveré cuando sea más fuerte! ¡Viste, tú vio! ¡Oh! 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 ¡No me quiero ir, señor Stark! ¡Oh, mataste! ¡No, eh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! 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 Adiós la verga Ya, ve, ve, ve Ve al punto amarillo esquivando a los cerros Sí, es exacto Es por ti, polé de nieve Ya, dame polé de nieve 8, ¿no? ¡Qué! ¡Ya me gaste sus vidas! ¡Ah! Voy a dormir aquí Un cofre, un cofre Es bola de miedo ¡Cachorro de bola de miedo! Se murió ¡Caracola mágica! ¡Candio de arma! ¡Caracola mágica! Es la caracola mágica Y polé de nieve va a regresar No ¡No! Estoy seguro Como los obstáculos ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es carísima! ¡Ay, qué, 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 qué caray! ¡Se cayó! ¡Se cayó la espada! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, ven! Tienes que... ¡Ay, es más rápido que la explotas y se vuelve a cargar! ¡Ya la tengo! ¿Para qué vamos a andar gastando? ¡Gastando! ¡Se va a... ¡Se va a... ¡Se va a... ¡Sí, sí, sí! ¡Lo pensé, lo pensé! ¡Ay, güey! ¡Ah, ale verga! ¡Esto es tu culpa! ¡Ahí está, mira! ¡No, aquí está! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Y corro! ¡Ves! ¡Ay! ¡Pero es cuadrada! ¿Por qué está? ¡Por qué está rodando! ¡Sí, es cuadrada! ¡Ay, ale verga! No es mi día, chicos ¡Ah, pero funcionó! ¡Ay, sí lo cazó! ¡Ay, güey! ¡Despacio! ¡Desastro de tu pinche antorcha, por favor! ¡No, ella me acompañó! ¡Es lo único que me queda del viaje pasado! ¡Tiene que haber otra cosa que pueda sacar! ¡Esta! ¡Ok, ya no quiero usarla! ¡Ay, güey! ¡Se acabó! ¡Ah, qué! ¡Qué pedo! ¡Qué, qué! ¡Se acabó la estamina en medio vuelo! ¡Ah, pero! ¿Qué? ¡Se acaba la estamina! ¡Es como cuando dicen que... ¡Ah, verdad! ¡Se le pone flaccín a mitad de la acción! ¡Y así se acaba! ¡Y es como! ¡Ya! ¡Se murió! ¡Ya es todo! ¡Fue todo! ¡Wey! ¡Ay! ¡No mames! ¡Cómo no se mete esa chingadera! ¡Es lo que dijo ella! ¡Ah! 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 ¡Se cayó! ¡Ah! ¡También mi vida se demorona! ¡Ah! 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 ¡La bola que es un lobito! ¡A mi bola! ¡Conocé! ¡Él pierde la bola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le dije que... ¡Le dije quédate ahí! ¡Y no me hizo caso! No, déjala, cocina Cocina tu pinche carne que tienes cruda ahí Se te está incendiando algo La cola ¡Me estoy quemando! Se murió mi perro Se murió mi bola Se murió mi escudo Este juego me quita Todo lo que más amo Y al fondo hay unos puercos Puedes Correr, puedes escalar Y así, puedes Se ven amigables, están bailando Yo ya sé cómo acaba esto Spoiler ¿Por qué no se prendió? Porque tal vez Nadie me dijo No te vieron Todos nada más están sacados Hola No puedo ver No nadan, ¿verdad? No, yo tampoco Lo pusieron en cuclillas Ah, qué bonito lugar Ábrete Ay, güey Morales ¿Qué te iba tomando de vos? No, no mames La primera cosa que me hace canso Si tan solo voy a decir Me lo hubiera hecho Pues este es como una vaca mutante Oye Es que todavía no te quiere Acarícialo más Te voy a acariciar Hola señores Vengo a registrar esta vaca verde ¿Qué es eso? Yo la pinté Exacto, ¿les gusta? ¿Sabes cómo funcionan los ranchos? Pues más o menos Sí, sí, sí Se hace la carne ahí, ¿no? Perfecto Entonces ¿Cómo se robó? Te van a dar esa forma Te dije que te iban a cobrar Ay, no, no Me van a cobrar por bautizarlo Que no chiquen No, no 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 Ah, mira Le salieron cosas a mi caballo Consiga el negro Ahora ve, está en la punta Cuando consiga el negro Se va a llamar Pitote Pitotote Spirit Móntala, móntala Vamos Ah, sonora tu nombre Ahí, móntala No te sientas mal Pasa siempre La primera te batean Y aprendes a ser fuerte ¿Dónde vas? Me estamos platicando No No Papá A ver Él se va sacando Ay Pendejos Te pueden matar a tus caballos ¿Eh? Y me mataron a mí Peor tantito Prácticamente si me matan a mí el caballo ya no funciona No 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 mames Oh Dios Corre Le dicen flash a tu caballo No Le dicen pendejo Le esquivaste Le esquiva a otros 20 Corre 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 A tu caballo Puedes pegarle dos veces Justo a la vez que le pego al caballo Le pego al caballo Le pego al caballo Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ya, ya Ya estamos a salvo Según Peta Puedes pegarle dos veces Dos veces dice Peta Que le podemos pegar al caballo Ah, ya me puse Eh, quítatelo Ah, caballo No Era broma Era broma Era broma Ay, te acaricio Te acaricio Te acaricio Ay Ay, ay, nos espantamos mucho Ay Le sacó jamón Ay, ya tienes un poquito de cicatriz Puedes presumirla con tus amigas A ver Quiero ver Quiero ver que tú lo intentes Pinche caballo pendejo Sí, es Mario Es exacto Digo el Mario Es el caballo pendejo No lo pegues tanto Yo te juro Que viendo estas cosas Es que no entiendo Cómo se han pasado ¿Cómo? ¿Qué tan difícil es esto? A ver, a ver Ay, yo saco el fierro A ver A ver Ok, vamos a regresar Nos lo hago yo ¿Y qué es aquí? A volar en nieve A ver, justo Cacar de Cacar de Ahí está Se sentaba Ay, yo lo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Para los perritos Para los perritos Ahora Descarguemos Descarguemos las cenizas De bola de nieve Dime que tú las traes Dime que tú las traes Dime que tú las traes caballo Porque Yo no conocía bola de nieve ¿Qué? 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 No nos traemos Papaya ¿Cuál es papaya? A ver, voltea, voltea Voltea, voltea, voltea Hijo No se puede venir en este momento Tupita no se puede venir en este momento Es la mejor idea Te voy a contar una historia Era mil novecientos Cinco años Era mil novecientos ochenta y tres Y perdí mi virginidad En un bolso Hablo de un caballo En un Volkswagen Era así Solía pasar, ¿no? Era nice tener un Volkswagen Eres la última esperanza de Hyrule No puedes rendirte Hijo, le heñito ¿Cómo le explico? Nos vemos en el siguiente episodio Donde tal vez Vayamos hacia alguna A ver Por favor, déjenle en sus comentarios Con qué bestia Deberíamos de iniciar Camellín Pájaro y camellín Que bueno, tiene un nombre Creo que es Van Ruta La dejé ahí arriba Valerio ¿Ya viste? La dejé ahí arriba La dejé ahí arriba, güey ¿Ya viste? Y estaba insuciendo Y estaba insuciendo Que lo está Caballo, ven a ver esto El pollo Está besando Con el sato Va Vámonos Caballo, corre Y se anda ¡A huevo! Listo, acá vamos Ya la verga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.